Vamos a maquillar las cejitas y lo primero que te quiero decir es que las cejas son muy importantes para el estilismo de cualquier rostro, ¿cierto? Te voy a enseñar con exactitud la medición estética de las cejas, pero en algunas ocasiones no entra como de manera tan literal porque depende también de la morfología del ojo que tanto lo permita o no. Por eso primero te voy a medir la distancia que hay entre tus ojos, ¿ok? Lo que vamos a hacer primero es tomar la distancia que hay entre tus ojos, pero necesito la medida de tu ojo con exactitud. Entonces voy a hacer que coincida la parte del conducto lagrimal con el ángulo externo del ojo. Mide 2.6 tu ojo. Voy a medir el otro porque de repente somos perfectamente asimétricas y quizás tienes el otro ojo más grande o más pequeño, ¿ok? O igual. Así que vamos a medirlo. Te quedó perfecto. Ok. Ahora necesito saber si tu ojo es junto o es separado. Vamos a tomar la medida que hay entre ambos lagrimales. Con el lagrimal hasta el otro. Mira, tío, perfecto. O sea que tu distancia entre los ojos es muy justa, no es ni junta ni separada. ¿Ok? Vamos ahora entonces a empezar realmente con el inicio exacto de tu ceja. Para eso necesitamos algo muy recto. Puede ser una espátula y un pincel y tú te fijas con el ojo abierto a marcar justo tu conducto lagrimal formando una línea recta y aquí justo determinas el inicio de tu ceja. Entonces, vamos a marcarlo con un poco de oscuridad aquí justo dio el inicio de tu ceja. ¿Ves? Según las normas estéticas, esto tendríamos que sacarlo. Pero en tu caso no lo vamos a hacer porque tu longitud de distancia de ojos es muy justa. Entonces, no es necesario. Ahora vamos a observar dónde debería ser la inclinación o el levantamiento de tu ceja. Lo que haces es mirar al frente, tomas el extremo del iris, mides y justo aquí debería ser el levantamiento de tu ceja. Así que vamos a marcar. Este es el vértice. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar el medidor de cejas y vamos a tomar la distancia que hay entre la primera línea creada y la segunda. Muy bien. Dio dos centímetros. Esta misma medida la vamos a trasladar desde la segunda línea hasta donde nos den los dos centímetros, o sea, acá. Y vamos a volver a marcar. Si te fijas, naturalmente tu ceja está un poco más corta, o sea, que hay que alargarla, pero de forma ascendente para que levante la mirada. ¿Ok? Ahora vamos a observar la altura que se debe respetar entre el párpado y la ceja. Para eso necesito medirte el tamaño de tu ojo. Mira hacia el espejo. Mide un centímetro. ¡Oh! Bueno, esa misma medida la vamos a trasladar hacia arriba. Tú mirando al espejo y tomamos justo la línea superior de las pestañas. Me da un centímetro acá, es decir, que en esta parte debe iniciar tu ceja de una manera horizontal. Entonces, marcamos acá la altura, este debe ser tu inicio horizontal, este tu inicio vertical, y justo en esta zona debe terminar tu ceja. ¿Ok? Ahí tenemos ciertos puntos para la hora de hacer un diseño. Ahora, lo primero que vamos a hacer es definir la ceja utilizando una textura cremosa con un pincel angular y empezamos a marcar justo de donde generamos el punto guía, muy a ras del contorno de las cejas, lo llevamos bordeando hasta el final. Tengo en cuenta el punto final y alargo un poco más la ceja. Ahora, continúo con la textura cremosa y en la parte superior a ras de la ceja, mira que el vértice debe ser ahí el levantamiento, entonces creo un levantamiento falso, pero que se vea natural y justo empiezo a bajar para que se encuentre con la finalización de la ceja. Si notas como se va adaptando la forma, bueno, inmediatamente con desmaquillante, retira los puntos una vez hayas realizado la forma indicada de tu ceja. Muy bien, ya retiramos los puntos guías, ahora vamos a utilizar texturas compactas porque hay que fijar ese material que utilizamos, ¿ok? Entonces empiezas, el mismo movimiento que hiciste con las texturas cremosas, sellas con compacto, la idea es que las cejas las maquilles más oscuras del vértice al final y un poco más claras del vértice al inicio, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a peinarlas para ordenarlas y mezclar los dos colores, tanto el claro como el oscuro y se vean mucho más natural. Por supuesto, vamos a pasar a poner iluminación alrededor de la ceja, que es un tip muy importante a la hora de definirla mucho mejor. Pones tu mismo color de base con un pincel sintético y empiezas a ras de tu ceja a iluminarla. En la parte superior debes hacer el mismo movimiento y el mismo trazo. ¿Qué tal? Increíble. Ahora si lo que quieres es bajar un poquito la intensidad del color de la ceja, te tengo un gel para cejas que es hermoso, queda muy linda la ceja. Entonces lo que haces es ponerla justo en el inicio, como ella se seca rápidamente, vas a adaptar un pincel espiral limpio para difuminarla y que se entrelace el color. ¿Qué tal la ceja, Romy? Increíble. 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 Increíble.